Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer, ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame Y obligarle a que te ame, como yo, construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó, inventame Y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame Y obligarle a que te ame, como yo, construye con sus años mi existir Hazle sentir, hazle sentir, lo que a mí te gustó Invéntame, y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con tono y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota De feliz ¡Gracias! 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 Es tan difícil saber de perdidos En lo que manda ser querido Oh, oh, oh Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vives acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz Oh, me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda El hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor De nuestro amor ¡Gracias! 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 Que sepas que haré Por ti Y viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Más hoy 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 Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó 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 Qué difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido fusiliar Mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome ¿Dónde estarás? Miro al cielo pronunciando Tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú Ya no estás Qué duro es llorar Llorar, llorar, sí Qué duro es saber Que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Qué duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Para la ventana Para la ventana De mi corazón Que no hay más mañanas Que duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Y ya no恐 ¿Por qué no llaman Más? No vendrá jamás Y ya no te pude decir Y ya nofly Y ya no Es verdad Me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás No olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Que el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Por pensar que tu volverás con mi amigo, y saber que ahora ya tienes abrigo, aquí. Se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más, el cielo de mi esperanza. ¿Por qué la vida no me dice nada? ¿Por qué tengo temor a las miradas así? Se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mí, que no lleno con nada. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó. Como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hielo y tú, ni te acuerdas de mí. Es tu amor, el que no me deja vivir. Del que no puedo desistir, del que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó. Como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hielo y tú, ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo hielo y tú, ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo hielo y tú, ni te acuerdas de mí. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te despierto y te recuerdo al amanecer Te espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Te has espaldado La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual La gente pasa y pasa siempre tan igual No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido tan feliz Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz 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 Perdóname, mi gran error De querer detenerte, pero sufro al verte Sé que no eres feliz, olvídame y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí, se han cansado mis pies Sigue sin mí, desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error Olvídame Y sin rencor, sin rencor, te deseo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés Sigue sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí, se han cansado mis pies Sigue sin mí, siguen sin mí, siguen sin mí Sigue sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí, se han cansado mis pies Sigue sin lograr ahora sí, siguen sin mí Sigue sin mí, siguen sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí... Lloraré con mi error Lloraré con mi error Queremos dedicar una canción que ha sido pasaporte Pues para viajar toda Latinoamérica desde hace muchos años Y agradezco infinitamente a todo el público latinoamericano Que ha apoyado esta canción allá en Nuestra América Sí señor, arriba Michoacán, mi tierra allá en México Gracias paisanos Con todo el respeto y el amor se las dedicamos en esta noche A la audiencia nacida aquí en la Madre Patria Ojalá que les guste estas sencillas frases Pero que son mi razón de ser Venga maestro ¡Voy! ¡Voy! Te vas a ver Si así lo quieres ¿Qué te voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá He he Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Pero un cariño sincero jamás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás ¡Gracias! Pero recuerda... Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Te haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido, serías tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido, serías tan feliz Si no te hubiera sido, serías tan feliz Si no te hubiera sido, serías tan feliz Un hombre mató a su esposo y a sus dos hijos esta madrugada Y después trató de suicidarse en un hecho de serías El derrame de petróleo del Golfo de México Ha sido uno de los peores desastres ecológicos de la historia causados por el hombre El impacto ambiental del accidente es de catastróficas consecuencias para todas las especies que habitan la tierra Se registran más de 6.000 muertos en la guerra de Jack desde 2003 Se registra una balacera en la madrugada de ayer Donde fallecieron presuntos delincuentes y dos barcos Ya ves Siempre acabamos Así Solo haciéndonos Sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra de empezar? Y la queremos ganar Y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre En el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que no nos dejan separar Que no nos dejan separar Tal vez Por lo que bueno es Por lo que bueno es Nuestro ayer Nos cuesta tanto Ceder Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad Demosle paso a la humildad Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que hoy no nos dejan separar En otras noticias Estudios científicos revelan Que el amor cura instantáneamente la depresión Millones de personas De todas partes del mundo Salieron a las calles Para celebrar el Día Internacional de la Paz Este evento conmemora y fortalece Los ideales de paz De cada nación y cada pueblo Y entre esto Un acontecimiento sin precedente Los niños ¡Suscríbete al canal! 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 La noche se ha puesto fría, llegó la melancolía, y no me mire tan raro, aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira, me está saliendo muy caro. Cuanto me hubiera gustado, alargar este momento, dejar que mi pensamiento, no me hubiera traicionado, pero es tan inevitable, que venga a mi cabeza, pasajes de mi pasado, y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa, de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve envuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. Lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa, de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve envuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Esta toda, antes de ver. Eso ya no sienta lo mismo. ¿Verdad? Pero no sienta lo mismo. Quiero desearte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto, me enloquece y no lo puedo ya ocultar En todos lados me aparece como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tu calumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me acepto La vida ha latido, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ay, no más! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbra, que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha, por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me acepto Latido a latido, te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo 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 ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo de mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti si envejecido estoy de penas? ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? ¿Qué mata? ¿Qué encierra entre la angustia? ¿Qué cala? ¿Qué quema? ¿Qué mi sangre enveneja? ¿Qué pasa? ¿Qué arranca mi vida? ¿Cuál pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a hacer tan guía esta pasión? ¿Qué mata? ¿Qué se da la esperanza? ¿Qué parte? ¿Qué muerde? En el fondo de mi alma que grita y encuentra solo vacío y dolor Si no te pierde nada Cómo fui a enamorarme de mí Y bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Que gana, que quema, que mi sangre envenezca Que arranca mi vida cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Que están mis brazos la pasión Cómo fui a ser tan mía esta pasión Que mata, que ceda la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío Ídolo Que mata, que muerde en el fondo de mi alma Me gusta estar aquí En este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Más llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Sinceramente es tenerte Entre mis brazos Acurrucarte Entre mi pecho Y decirte la verdad Te estoy cansado Te estoy cansado De engañarme Pensando Que te he olvidado Más ya no puedo Te has convertido en mi mayor Necesidad Te estoy cansado Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz El más feliz Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca Me quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Día No cabe duda Que ahora me impide Que ahora me impide Gracias por ver el video. 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 Cuida de tu vida en tu camino. Yo siempre pediré adiós por ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuida de tu vida en tu camino. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , Gracias. Gracias.